No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Ya que fue tu destino Olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Yo tengo los haces Porque estás que te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido